¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos comenzando otra emisión de los Días Contados hasta las dos y media de la tarde. La idea hoy es abordar un tema complejo que cuando en su momento comenzó la perspectiva de un debate se nos hizo ver, o por lo menos para nosotros, en nuestra interpretación se trataba de una suerte de cortina de humo por parte del gobierno, sin miramientos, para evitar que se hablaran de otras cuestiones vinculadas a los desaciertos en la economía, las actitudes reñidas con la moral de algunos de los funcionarios, algunas otras circunstancias que comprometían efectivamente a gente del staff y al propio presidente de la República, y se puso sobre la mesa a instancias de un presidente que no cree en la perspectiva de la despenalización del aborto la discusión inicialmente en los medios de comunicación como suele tramitarse la política desde hace ya algún tiempo en la República Argentina. Esto que requiere un nivel de análisis y de discusión en el Parlamento, fundado básicamente en las cuestiones científicas, no desprovisto, por supuesto, ni de cuestiones de principios, de fe, de religiosidad, me atrevería a decir que en algunos casos hasta de conveniencias, tiene que tener un eje científico que necesariamente tienen que aportar quienes conocen, quienes son los idóneos, quienes son los capacitados para llevar adelante esa discusión. No obstante, y haber dicho que esto era efectivamente una cortina de humo, una cortina de humo que se le vuelve en contra al propio gobierno porque se hizo en las vísperas de lo que fue la movilización del 8 de marzo del Día de la Mujer, que fue realmente impresionante desde el punto de vista del nivel de participación y repercusión que tuvo en toda la sociedad, generó una situación de algún punto de vista incontrolable a la hora de poder retasear o circunscribirlo tan solo a una discusión mediática para que la etapa de los diarios sea la pelea entre famosos, conocidos, algunos más o menos, muy pocos con sentido crítico o con conocimiento de lo que se iba a hablar, pero que en cualquier caso servía para desviar la atención y generar otro tipo de estado de ánimo en la opinión pública frente a una situación que, como decíamos, tiene un corte transversal en la política argentina porque hay funcionarios, porque hay representantes, legisladores de todos los partidos que tienen posiciones discordantes dentro de sus propios bloques. Es decir, hay algunas cuestiones que son hasta paradójicas, que, por ejemplo, quien encabezó la lista de diputados por Cambiemos en la provincia de Santa Fe, Albor Cantar, se ha manifestado pública y abiertamente en favor de la despenalización del aborto. Y quien la encabezó por el Frente Progresista, Luis Costigiani, ha dicho que él no puede votar una ley que propicie la despenalización del aborto, no en los términos que se había propuesto por parte del gobierno. Quiero decir, esto ocurre en la mayoría de las fuerzas políticas y, como decía antes, hay, además de una utilización por partes de medios de comunicación, sectores políticos, distractiva, en alguna medida, hasta diría yo, con la perspectiva de generar otro tipo de discusiones, no ya de grietas o divisiones, porque para eso ya están otras cosas y están instaladas desde hace mucho tiempo y se siguen profundizando. Aquellos que han denunciado esto como un mal de la Argentina son los principales excavadores. La gran posera de la Argentina tiene nombre y apellido que a veces le tira y se da vuelta como la película Robocop al robot y le tira a los que la fabricaron. Estamos hablando de Elisa Carrió cuando habla de Lorenzetti, cuando habla del propio presidente, a quien califica de indecente, pero después quiso decir que le faltaba austeridad y todas esas cosas. Y del otro lado, por supuesto, gente como Moreno, como Aníbal Fernández, que independientemente de la actitud o la actividad que han desarrollado en el gobierno anterior, ahora son funcionales a esta política binaria de amigos y enemigos. Porque cada vez que aparece Moreno o Aníbal Fernández, están al borde y siempre caen en el exabrupto y dan tela y dan pasto a las fieras para poder seguir hablando de eso. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra intención o cuál ha sido la idea o el criterio de la producción de este programa para este contenido de hoy? Bueno, es abordar el tema del aborto en los términos en que necesariamente creemos nosotros debe abordarse. Sin perjuicio de que puedan haber habido, y han habido de hecho, expositores de otras disciplinas, del mundo de las artes, del periodismo, de la danza, de la actuación, que creo yo sirve para generar algún grado de captación de voluntades a la hora de escuchar lo que pueden llegar a decir. Lo más importante se da cuando habla la gente que ha estudiado, que ha dedicado su vida a sostener una idea, principios, vinculado al tema de la salud. Y en ese sentido, nosotros vamos a poner en el aire, ahora nomás, inmediatamente, incluso antes de la pausa, dos discursos, dos intervenciones de aproximadamente cinco o seis minutos, que era lo que estaba previsto en la comisión que ayer tuvo la presencia de distintas personalidades y gente vinculada a la cuestión, además de algunos extras, para decirlo de algún modo, que son el doctor Caruana, secretario de Salud Pública de la Ciudad de Rosario, que después va a estar en el bloque final para hablar, no ya del marco teórico, de lo que ha sido su exposición, sino de lo que pasa en la Ciudad de Rosario, de lo que ocurre en los efectores municipales, en los sanatorios privados, en cualquier casa de familia, en alguna situación que muy pocas veces trasciende, porque esto es una cuestión absolutamente íntima y privada, para ver cómo es en la vida real todo lo que se barrunte y se piensa, y debe ser así en el plano teórico a partir de los sucesos de la formación y del conocimiento. Vamos a escuchar primero ese discurso de Caruana y después vamos a escuchar, más o menos en el mismo lapso, a Jorge Aquino. Jorge Aquino es director del Laboratorio de Biología de Desarrollo del Hospital Austral, de la Universidad Austral, es además licenciado en Ciencias Biológicas, es doctor en Medicina y es además investigador independiente del CONICET, es decir, científicos, porque la instancia inicial de la discusión debe ser desde la ciencia y luego desde lo jurídico. Hablando de quienes participaron de esta discusión, escuché la intervención del colega Luis Novaresio, y me pareció atinado un dato que aportaba Luis desde su posición de abogado además, de jurista para decirlo de algún modo. Novaresio decía, y con razón, que el Código Penal de la Argentina, decía que redactaron ustedes, o van a modificar, lo han corregido ustedes, el Código Civil también, a los legisladores, dice claramente cuando una persona muere. Y es efectivamente cuando deja de funcionar el sistema nervioso central, la muerte cerebral, el electroencefalograma plano. Está el doctor Caruana detrás de cámara, si me equivoco, corríjame para evitar profundizar el error. Ahí ya se sabe cuando una persona muere. Sin embargo, la sangre puede seguir circulando por el torrente, por el cuerpo, las células de otros organismos pueden estar vivas, puede haber incluso algunos reflejos. Sin embargo, la ley establece claramente cuándo termina la vida, termina en ese instante. Lo que no establece la ley es cuándo comienza la vida. Y es aquí donde tiene que primar el criterio científico. No ya las especulaciones, las motivaciones personales, las cuestiones de fe y de religiosidad, que pueden estar presentes. De hecho, ninguna persona puede escindir, dividir su personalidad. Pero la discusión tiene que ser originalmente científica. ¿Cuándo es el comienzo de la vida? Y la ciencia ha establecido que no hay conformación plena del sistema nervioso central hasta pasada largamente la semana número 12. Algunos la establecen la 14. De manera tal que hay que partir de allí. Por lo menos esto es lo que nosotros creemos. Después todo lo demás se puede seguir discutiendo. Dentro de un contexto, como decíamos, de respeto por quienes efectivamente saben de lo que están hablando. La exposición del doctor Caruana son seis minutos. Presten atención, realmente vale la pena. Independientemente de cuál sea su posición. Después vamos a escuchar la de alguien que está en contra de la despenalización del aborto. Y esto es lo último que digo. Nadie en su sano juicio, ni siquiera el más impío de los provocadores puede decir, yo estoy a favor de la vida y por eso estoy en contra del aborto. Si estás a favor de la vida, es muy probable, por lo menos esto es nuestro caso, que estamos a favor de la vida, estamos a favor de la despenalización del aborto. Porque estamos a favor de la vida. No ya de la vida por venir, sino de la que ya está, que es la mujer que porta en su vientre, un embrión o un embarazo. De manera que esa historia de estoy a favor de la vida, basta, basta. Sobre todo a quienes de aquí en adelante van a ser nuestros contertulios e invitados para charlar. En el momento que alguno diga eso, yo le voy avisando de ahora que yo también estoy a favor de la vida. Y que ese golpe bajo no tiene ningún sentido. Vemos a Caruana ayer en el Congreso de la Nación, en la Comisión, que dio el punto de partida a la discusión sobre la despenalización del aborto en la Argentina. Gracias por invitarnos y la verdad que en el marco de todas las ponencias y exposiciones y miradas nos parecía fundamental incorporar y sumar al debate que se está dando, que tiene que ver con mayor autonomía y mayor derecho y mayor autonomía sobre el cuerpo y sobre las decisiones y mayor democracia, la verdad que la experiencia de la ciudad. Una experiencia concreta de 30 años en salud sexual y reproductiva. Se habló aquí de que es necesario sistemas de salud pública y por eso me parece importante en el marco de poder hablar de lo que hoy estamos haciendo es cuando se hace en una ciudad que ha priorizado la salud pública con presencia territorial a no más de 15 cuadras de cada uno de los vecinos de un centro de salud. Y esto tiene que ver una salud pública con una clínica centrada en el vínculo, centrada en un acompañamiento estable a familia. Así es en ese marco que se avanzó en políticas de salud sexual y reproductiva que tienen que ver, por supuesto, con un gran compromiso de los equipos, con las organizaciones de mujeres que nos fueron marcando el camino en una clínica que garantice el acceso integral a todos los métodos anticonceptivos. Y fue con algunos hitos, lo voy a sintetizar porque la verdad que el desarrollo ha sido de mucho tiempo, pero sí, en el 2007 Rosario fue pionera en una legislación que tiene que ver con los guías y protocolos, lo que en ese momento se llamaba aborto no punible, hoy interrupción legal del embarazo, para garantizar el acceso a esta práctica, para garantizar el acceso, la capacitación, luego y después de esta capacitación se logra en el 2012 la distribución del misoprostol en todos los centros de salud, en todas las instituciones. Y fue allí que también empezamos a ver el impacto de lo que significa el abordaje integral, el acceso a la anticoncepción y a la práctica de interrupción legal en una interpretación no restrictiva de los protocolos, en una interpretación amplia de lo que significa el concepto de salud, es decir, cuando hay una alteración psicológica, social o física de la mujer, es que se empieza a desarrollar esa práctica en todos los centros de salud de la ciudad y también en los hospitales. El impacto que tiene la realización de esta práctica, más el acceso gratuito y continuo desde el año 1996 a todos los métodos anticonceptivos, es que en la ciudad desde el año 2012 no existen muertes maternas por abortos provocados. Y este es un hecho diferenciado, cuando todavía la tasa de mortalidad materna es alta en la Argentina, diferenciada por provincias fundamentalmente marcadas por la desigualdad, que en la ciudad de Rosario esto no se dé y por otro lado han disminuido las complicaciones por aborto, porque también la estrategia del tratamiento ambulatorio, la estrategia de la aspiración de membranas enduterinas ha tenido una evolución distinta. Esto sumado a que también para poder analizar en los debates próximos, en estos últimos 5 años no ha aumentado el número de interrupciones legales de embarazo. Por eso quiero fundamentalmente atar las definiciones políticas a los modelos de atención de la clínica y a los modelos de salud pública. No es separable los análisis de estos procesos, de cómo pensamos nuestra clínica, qué pensamos de la producción pública de medicamentos y la producción pública del misoprostol, y por supuesto trabajar en forma permanente con todas las miradas que tienen que ver con la perspectiva de derecho. Por eso cuando hablamos de embarazo adolescente, otra situación que tiene que ver también con asimetría de los sexos, sobre todo en la adolescencia temprana de 10 a 14 años, también hemos tenido, y no para festejarlo ni hacer ninguna declaración exitista, pero en 5 años un descenso lento, progresivo y sostenido de la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente. Esto es hablar de un Estado que cuida, de un Estado que acompaña y de un Estado que no se pone a discriminar, a penalizar. Y ese paisaje de hace 20 años atrás de un sumariante interrogando a una persona pobre que ingresaba a nuestros hospitales en el medio de un síndrome séptico, un síndrome de Móndor, se ha cambiado a equipos comprometidos trabajando con las organizaciones de mujeres y un Estado alojando esta práctica. Yo quiero finalizar particularmente trayendo fundamentalmente la voz de todas las mujeres que no murieron y que atrás de cada una de las situaciones hay un trabajo de un equipo comprometido para lograr, de un equipo no médico, de un equipo interdisciplinario, para lograr que esto no se dé. Y que seguramente este debate de la no criminalización, de la despenalización, nos va a poner en un piso por encima, como lo han demostrado los distintos países del mundo. Y si hay una definición, no la de la OMS, de ese completo Estado de bienestar biopsicosicial, sino una definición que nos gusta más, que es activa y movilizadora, que es luchar contra las condiciones que limitan la vida individual y socialmente, este espacio y muchos otros, los de la historia, los del presente y los del futuro, van en consonancia. Nos sumamos al debate en todos los momentos posibles. Gracias. Bueno, muy bien. Esta era la intervención del doctor Caruana ayer en el Congreso de la Nación. Y ahora vamos a escuchar, sin agregar absolutamente nada, la palabra de Jorge Aquino, que es director del Laboratorio de Biología de Desarrollo del Hospital Austral. Es además licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Medicina e investigador independiente del CONICEC. Basados en datos de la biología, podemos concluir que el embrión humano es una persona. La definición tradicional de persona es la de un individuo de naturaleza racional. Mientras que para el diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción y en su acepción jurídica, persona o persona física, es un individuo de la especie humana. El ser humano tiene una naturaleza racional porque piensa, tiene autoconciencia y actúa con libertad. Al pertenecer a la especie humana, por ese mismo hecho, el embrión ya es persona, aunque esté desarrollando sus capacidades. No es una persona en potencia, aunque esté en potencia de nacer y de ser adolescente, adulto y anciano. Hay quienes afirman que como puede fragmentarse hasta el día 14 y originar gemelos monocigóticos, no sería un individuo, ya que pertenece a una acepción del concepto de persona el no poder dividirse. Sin embargo, hoy se sabe que varios otros mamíferos generan también gemelos monocigóticos. Hay además individuos adultos de algunas especies, como la lombriz acuática y la planaria, que pueden ser fragmentados y regenerarse originando dos individuos a partir de uno. Un mismo sujeto, organismo, vivo, humano, no puede no ser individuo y luego pasar a serlo a lo largo de su desarrollo. El hecho de que el embrión de un mamífero pueda generar gemelos monocigóticos debe ser considerado, por lo tanto, como una acepción de una acepción imperfecta de la noción de individuo. Por otro lado, si dudáramos acerca de que los seres humanos sean personas por no estar aún capacitados para actuar de acuerdo con su conciencia y libremente, deberíamos poder matar a niños menores de 4 o 5 años, ya que carecen del discernimiento suficiente, o a personas incapaces racionalmente por defectos del desarrollo con independencia de su edad. Por otra parte, es arbitrario poner como comienzo de la entidad como persona la actividad cerebral, ya que pueden registrarse en cefalogramas en embriones de muchos animales, y porque las redes neuronales del cerebro humano terminan de conectarse en la adolescencia y de madurar hasta los 30 años de edad. Finalmente, no hay fundamentos suficientes como para sostener que la calidad de persona se adquiere gradualmente, ya que el hombre no cambia de especie en ningún momento de su desarrollo. Por otro lado, ello significaría que uno pudiera ser cada vez más persona, como si un elefante pudiera ser más elefante durante su desarrollo. Con esa lógica, un bebé de 2 meses sería menos persona que un niño de 6 años, cuya conectividad funcional con la corteza prefrontal está mejor establecida. Por lo anterior, concluyendo, un embrión humano es un ser vivo de la especie humana y es una persona. Desde el principio de nuestra existencia, ya fuimos concebidos siendo personas y no otro tipo de ser, con la dignidad intrínseca que ello supone. El dilema al que se nos propone enfrentarnos es entre cuidar a la mujer o cuidar a la vida concebida en ella. Debemos cuidar ambas vidas. Está en juego cómo nos definimos como sociedad. Si elegimos sacarnos el problema de encima porque eliminamos a una de esas vidas humanas o defender a ambas con políticas sociales adecuadas. Tenemos una oportunidad única de elegir soluciones que promuevan el respeto por todo ser humano, independientemente del grado de su desarrollo y o condición personal. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a la pausa. Esta era la palabra de un científico que explicaba sus razones, sus motivos, incluso algo de lo que decíamos en la apertura del programa. Nosotros no vamos a agregar nada, como no hicimos con Caruana. Vamos a volver después de la pausa a conversar con el Secretario de Salud Pública de lo que pasa a esta hora, ayer, hoy, mañana, en los hospitales de la ciudad de Rosario, en los dispensarios. Lo que ha pasado en los últimos años, alguna cosa decía él en su presentación, la disminución de algunas tasas que en otros lugares, donde hay mucha gente muy empeñada en que esto no prospere, no se ha producido. De seguida venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado en la apertura del programa, la posibilidad de repreguntar ahora a uno de los expositores que ayer participó en el Congreso. Interesante el lugar, el ámbito, cómo lo viviste como experiencia, digo, porque había legisladores y en ese tipo de reuniones cuando hay comisión y demás, si no hay cámaras, y había pocas cámaras, la verdad que no hubo mucho empeño en mostrar muchos de los discursos, los legisladores se ponen a mirar su máquina, su notebook, sus cosas y demás. Me da la sensación que acá había gente más predispuesta a escuchar. Sí, la verdad que, bueno, primero, era la primera vez que yo participo en un espacio así, lo vivimos con orgullo, con responsabilidad, por transmitir una experiencia de casi 30 años, y la verdad que todas las ponencias fueron con una gran profundidad y con mucha atención. En realidad una mecánica de, bueno, de 7 minutos cada uno, y después una posibilidad de, a partir de lo que veníamos diciendo cada uno en esas exposiciones, que son cortas, bueno, la posibilidad de tener más tiempo para trabajar. Nosotros, a mí, bueno, nos preguntaron sobre el tema de objeción de conciencia y algunas otras cosas para profundizar en el debate posterior. Veíamos al científico que exponía en contra de la perspectiva de la despenalización, hacer referencias al comienzo de la vida. Yo lo decía en la apertura, cuando Novarecio hablaba de que el código establece cuándo se termina la vida, pero no cuándo comienza, que es una parte de la discusión que es la científica que proponíamos en su momento sobre un tema en el que no hay todavía una certeza plena, pero sí una aproximación con el tema de las 14 semanas y el sistema nervioso. Sin embargo, vos decías, hacer base en eso, o exclusivamente en eso, es dejar de lado lo que ocurre en términos reales, en la vida cotidiana, cuando se decide despenalizar, que es que baja la cantidad de muertes como consecuencia de abortos mal practicados. Sí, claro, por eso digo, si bien van a existir estos debates y con todos los elementos científico-técnicos, la verdad que también trascender si justamente la cuestión de si hay vida o no, sino de poder hablar desde una perspectiva integral y de la despenalización, bueno, lo que sabemos y lo que podemos demostrar, incluso en la ciudad, cuando comentamos que con políticas sexuales y reproductivas claras, continuas, con un sistema de salud accesible, lo que generamos primero es que se bajen las tasas de embarazo adolescente. Ustedes saben... Esto ha pasado en Rosario. Esto ha pasado, la verdad que en 5 años, no la medimos en un mes, la medimos en 5 años, el embarazo adolescente, sobre todo en la franja de 10 a 14 años, está ligado al abuso, está ligado a la violación. Niñas, por supuesto. Son niñas, y la verdad que cuando uno avanza en esto y garantiza también todos los métodos anticonceptivos, pero no, lo decimos siempre, no son dispensers de preservativos y anticonceptivos, son centros de salud que garantizan derechos, con equipos con compromiso, con la posibilidad de alojar y de cuidar. También de acompañar en un parto respetado para que se haga de la forma que quiere la mujer. Acompañar en un parto y que vaya a una, esa embarazada vaya a parir en una neonatología donde tenga especificidad si hay alteración en algún problema de salud en el neonato. Es en ese marco donde también se avanzó en la interrupción legal del embarazo, que es lo que establece el código penal, en una mirada amplia, no restrictiva, y se garantiza la interrupción legal. Eso dio como dato objetivo que disminuye la muerte materna. Es decir, no tener muerte materna por aborto provocado es este escenario en la ciudad y la verdad que la penalización, la clandestinidad, el oscurantismo, lo que se veía con los decretos de los gobiernos militares. Sí, sí, que además había un sumariante, efectivamente, y le tomaba los datos para después penalizarla más que la tragedia que estaba protagonizando en ese momento, ¿no? En un momento de desesperación, en un momento de decisión, en soledad, la verdad que lo que se genera es que la población pobre, en condiciones de desigualdad muere, porque la mujer que decide hacerlo porque está en esta situación de angustia y porque lo definió, la verdad que con ley o sin ley lo decide. El problema es que la gente de clase media o de clase alta accede Puede, tiene medios para poder resolverlo y las otras no, ¿no? Y además los frutos, como bien decías vos, en consecuencia de abusos o de violaciones en sectores de una vulnerabilidad absoluta. Es decir, a las niñas de 10, 11, 12, 13 años que llegan con embarazos en curso o abortos en curso por embarazo, no han sido con relaciones consentidas en la mayoría de los casos. Así es, sí. En la mayoría de los casos está considerado por una simetría de género y por eso hay que trabajar fuertemente en la educación sexual integral y en políticas integrales que inclusive trascienden. Y lo que mostramos que cuando uno vuelve con políticas educativas, laborales, también el único sueño que puede aparecer es el de quedar embarazada, compite con otros, que tiene que ver con proyectos más integrales, con una vida diferente y retrasa el inicio de las relaciones sexuales y retrasa la forma de quedar embarazada. Ahora, me parece a mí, y lo decíamos en la apertura, que más allá de las intenciones iniciales de instalar el tema del debate, lo ha sobrepasado las circunstancias a quienes propusieron esto, independientemente de cuál sea el resultado, ya hubo 7 intentos con 7 fracasos de discutirlo en el Parlamento y que se vote eventualmente una ley, no sé qué va a pasar ahora. La ley que salga, si es que sale, va a requerir todo lo que decías antes, un contexto de políticas de Estado que no veo yo en muchos otros gobiernos o gestiones diferentes a las que tenemos aquí en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe, como para aplicar esos conceptos y esos parámetros de la nueva ley. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Se necesita, primero digamos, va a haber un debate amplio, hay miradas muy profundas, muchísimo conocimiento de las organizaciones de mujeres, los asesores, elementos epidemiológicos y realidades nacionales y por otro lado, sí es cierto, realidades nacionales e internacionales, sí es cierto que la inversión en infraestructura pública, la construcción del sistema de salud, exige que para hacer un debate integral y avanzar se necesiten todas estas condiciones, porque abordar integralmente el derecho a la salud sexual y reproductiva es con inversión pública, es con cercanía. Esto que pasó en la ciudad, yo siempre digo, para nosotros es un camino de, iniciado por las organizaciones de mujeres, pero un gobierno que a través de la decisión política genera infraestructura pública sanitaria. Y por otro lado, equipos de trabajo comprometidos con esta tarea. Cuando estas tres cosas se dan, se transforma la vida de la gente. Esto hay que pensarlo en todo el país. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por venir. Y vamos a seguir charlando, por supuesto. Sí, claro, a disposición. Hacemos una pausa, cuando volvamos estamos ya para el cierre del programa. Ya venimos. Muy bien, decía en los últimos instantes del programa dos cosas. La primera es que los contenidos de nuestra emisión de los días contados están en nuestro canal, en nuestro sitio web, que es radioactividad.com.ar. Allí han visto cantidad de notas, de veces la nota con correa. Ahí va a estar subida la exposición del doctor Caruana también y del otro científico que poníamos hoy, el programa en su conjunto. Y ahí, por supuesto, pueden consultar lo que quieran. Lo mismo que el link donde está Radio Universidad 103.3, donde hacemos radioactividad todas las mañanas de 6 a 9. En el cierre, únicamente decir que más allá de cualquier cuestión, discusión política o ulterioridades, yo no tengo ninguna limitación en decir que me siento reconfortado de tener una ciudad o de tener en la ciudad la salud pública que tenemos. Esto empezó hace mucho tiempo, no es de un día para otro. Las cosas importantes no se hacen en 24 horas, en dos semanas, en tres meses, en cuatro meses. Esto empezó allá por el 89, cuando un tipo solo ganó una elección contra todos los pronósticos, llamaba Héctor Caballero, y decidió mandar de 11 al 30 y pico por ciento el presupuesto para salud y asistencia social. Eso se sostuvo en el tiempo. Otras cosas nos hicieron, fueron malas, no pasaron, pero en la salud pública de Rosario no hay siquiera opositores acérrimos que se atrevan a intentar desprestigiarla, y esto es importante. Cuando no la tengamos, si es que alguna vez pasa, y ojalá no ocurra, tal vez nos demos cuenta y será tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!